Sí, sí, realmente muy contento. Bueno, por cierto, una muy buena concurrencia, charlas muy interesantes, muy destacados expositores que nos van a contar un poco la historia del rally aquí en nuestro país. Y después, como tú decías, nuevamente comenzando la primera etapa, en este caso, del Campeonato Uruguayo Rally, en Piriápolis y en Maldonado. Recuperamos hace un tiempo el rally para Maldonado con el rally de Punta del Este. Ahora este año, por suerte, vamos a tener dos etapas, esta es la de Piriápolis y en Punta del Este en octubre. Así que contentos y esperamos que el próximo fin de semana sea una fiesta para todo Piriápolis y para el departamento de Maldonado. Del 13 al 15 de abril, sí, es el próximo fin de semana. Y como te decía, Piriápolis tiene una larga historia en todo lo que tiene que ver con el automovilismo y es bueno que se recupere una actividad de este tipo muy querida por todos los piriapolenses con el esfuerzo del municipio, el esfuerzo de la Intendencia, colaborando con el Club Uruguayo de Rally. Ahora simplemente falta, pero eso lo descontamos, el apoyo del público para que sea una verdadera fiesta.